Las directivas y organizadores del reality show Camino al Gol llegaron a los municipios de La Hora y Puerto Salgar a presentar este proyecto. La idea es captar talentos de las diferentes edades de la región. Una de las sedes será el municipio de Puerto Salgar. Jonathan Lozano, exjugador de fútbol profesional, productor deportivo del reality Sueño Fútbol que estuvo en la programación del canal RCN, presidente de la firma norteamericana captadora de talentos, The Code Management y presidente de la Federación Colombiana de Minifútbol, llegó a los municipios de La Dorada y Puerto Salgar para presentar el proyecto Camino al Gol, un reality show que busca convocar a todos los jugadores de fútbol de estos municipios para que se inscriban y puedan mostrar su talento con el balón a través de esta plataforma. El reality consiste en que van a haber jóvenes de 15 a 23 años. ¿Por qué 23 años? ¿Por qué 20, 21, 22, 23? Porque es una edad prácticamente abandonada en el fútbol colombiano por la necesidad que hay de jugadores, pero el fútbol profesional colombiano nada más cuenta de la segunda división. Entonces queda un montón de jugadores por fuera anualmente sin posibilidad de firmar contrato. Entonces, ¿qué queremos nosotros con esta oportunidad? Brindarle prácticamente al jugador que está por fuera de los planes del fútbol, decirles que si hay una chance que viene de afuera a brindarles esa ilusión nuevamente de seguir jugando profesional. El reality se llevará a cabo a nivel nacional en cuatro ciudades, Barranquilla, Valle de Upar, Puerto Salgar y Manizales. Vamos a estar acá en todo el mes de noviembre. Arrancaría el 20, 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre prácticamente. Vamos a hacer una selección de los mejores 30 jugadores a nivel nacional. O sea, se van a elegir los mejores 30 con el grupo de captación del Leganet de España que va a venir aquí a escoger a nivel nacional los mejores 30. Se van a concentrar en una casa estudio, por así decirlo, donde van a convivir los 30 con los scouts de esos equipos. Banfield de Argentina, América de Cali, Alcorcón de España, Leganet de España y Tampa Bay de los Estados Unidos. Ellos van a prácticamente a vivir una experiencia por 10 días de entrenamiento, prácticas, fútbol, pruebas psicológicas, físicas. Van a tener partidos contra equipos profesionales. Dicho reality será grabado en diferentes ciudades y municipios del país. Después de terminar su proceso de edición, será ofertado en plataformas como Netflix, Amazon Prime, entre otros, para dar a conocer el nivel competitivo y proceso de formación de los jugadores que estarán dentro de las grabaciones. ¿Cuál es el nombre que pasó? Sí, CTV Network. Es una nueva plataforma en Estados Unidos. Ellos están incursionando en esto, quieren entrar fuerte. Y nos hicieron la propuesta de pasar nuestro formato en su canal, por así decirlo, donde la gente tiene que suscribirse. O sea, no va a ser gratis, sino que va a tener un valor. Todo lo que estamos haciendo va a llegar a ser visto a nivel internacional. No solamente Colombia, para poder verlo tienes que suscribirte y poder mirar tu serie como mirar cualquier otra serie de películas o de deportes que haya en esa plataforma. Creé mi propio concepto, algo completamente distinto, cero competencia, somos muy amigos. Pero este reality show, olvídense de la palabra reality. Esto es un proyecto social para el pueblo colombiano. Nosotros el objetivo que tenemos, principalmente tenemos una agencia que se llama The Code Management. Y nuestra agencia lo que hace es captar talentos. Vivimos en Estados Unidos, representarlos y colocarlos en el fútbol internacional. Ese es nuestro objetivo. ¿Qué quisimos hacer? Dijimos, no nos vamos a encerrar en los jugadores que tenemos representados, sino que queremos acaparar toda Colombia. Creo que realmente Colombia tiene suficiente talento como para nosotros cerrarnos a los que son de nosotros. Vamos a crear un proyecto que se llame como se llame y que ayudemos a los jugadores del fútbol colombiano. Porque nos damos cuenta que Colombia es el octavo país a nivel internacional que más exporta jugadores, pero más de 200.000 jugadores al año se quedan sin la oportunidad de firmar contrato profesional. Y es una cifra alarmante. Cuando tú miras esa cifra, tú dices, hay muchos jugadores de 19, 20 años que por el hecho de la edad ya es consolidado como que lo tildan de ya no sirve, ya estás viejo. El fútbol doradense y salgareño, según los antecedentes, ha tenido bastantes promesas y hasta ha sido víctima de engaños por parte de supuestos representantes y empresarios del fútbol, que han venido a la región a realizar convocatorias que no han llegado a buen término. Por eso las directivas de este proyecto han decidido asumir un compromiso para demostrar un interés real en dar a conocer a nivel profesional el fútbol de estos dos municipios. Pues mira, tú mismo lo estás diciendo. Yo creo que la garantía que te estoy brindando es que estoy viniendo a un lugar donde muchas personas que viven aquí en este país no se atreven a hacerlo. Y yo es de Estados Unidos, soy colombiano, pero vivo en Estados Unidos con mi grupo de trabajo. Y estamos teniendo la personalidad de decir, ¿sabes qué? Vamos allá, a los lugares más difíciles de Colombia y vamos a decirle a estos jugadores, mira, esto no es mentira, esto es verdad y lo vamos a demostrar con hechos. Y qué mejor hecho que una cámara de televisión que te diga absolutamente todo lo que vamos a hacer nosotros. Porque una cosa es que a ti te digan algo y que queden palabras, pero es que aquí todo va a quedar registrado. Todo es un formato de reality donde nosotros vamos a grabar detrás del reality todo lo que va a pasar. Nosotros queremos contarle a la gente realmente qué le cuesta al ser humano cumplir sus sueños. Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos. Evita lugares con aglomeraciones y poco ventilados. Usa siempre el tapabocas y lava tus manos frecuentemente. El coronavirus sigue siendo una amenaza. Cuida de ti y de los tuyos. Gobierno de Caldas. Primero la gente.